Si no me equivoco, ¿está allí? Aquí está. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Diego? Ahí se pergenian las columnas que lee todo el país. En ese ambiente, ¿estamos diciendo bien? Sí, sí, está bien, sí. Bien, te escuchamos muy atentamente. ¿Qué estás viendo? Como sabemos todos, estamos ante un proceso electoral muy incierto. Por las rarezas del momento histórico que vive hoy la Argentina, ¿no? La cuestión es bastante obvia. ¿Qué es lo que le inyecta incertidumbre a esto que estamos viviendo? La rareza de que un presidente que conduce un gobierno cuyas prestaciones materiales son tan deficientes o tan dolorosas, más allá de cuáles sean las responsabilidades del gobierno, de la situación, de la herencia, etcétera, en lo económico, que alguien con esta economía se pueda reelegir es muy raro. Y que alguien o un grupo de gente con los antecedentes institucionales, éticos, etcétera, que presenta mucha gente del kirchnerismo, eminentemente Cristina Kirchner, también pueda regresar al poder, también es rarísimo. Y esta es una nota central de este ciclo histórico que vive la Argentina, donde el principal motor es el repudio. Si uno mira cuál es la principal convocatoria de Macri, la convocatoria más importante de Macri es impedir que vuelva al pasado. Y la convocatoria más importante de Alberto Fernández es lograr que se vaya al presente. En cualquiera de los casos es un movimiento, en ambos casos, negativo. Debido a la pésima imagen del adversario en ambos casos. Entonces estamos ante una elección ya de por sí rara, por los términos en que estamos procesando nuestra selección del próximo gobierno. Además hay otra rareza que es el primitivismo del sistema electoral argentino. En un momento donde la tecnología ha avanzado tanto, que la elección sea a mano, con papeletas, que haya fiscalización física, por ejemplo, en muchos lugares, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, también lo vuelve más incierto. Y da lugar a que de buena o mala fe se hable de fraude, que es lo que ha intentado instalar el kirchnerismo en los últimos días. Hay quienes creen que parte de esa instalación es la cantidad de información que circuló hoy desde el mediodía anunciando un triunfo muy contundente y prácticamente irreversible de Alberto Fernández. Carlos, te pido un momento, ¿cómo te va? Eleonora Coul, te saluda. Muy bien, muy bien. Son las 9 en punto de la noche, horario oficial, que estuvimos esperando durante todo el día para poder realmente hablar de números dentro de lo que enmarca la ley. ¿Cuáles son los números que manejas hasta ahora? No manejo números, porque, a ver, es lo que dijo el doctor recién, escuché con mucha atención. No creo que nadie maneje números en este momento medianamente creíbles. Ni siquiera los encuestadores. Inclusive las encuestas que se hicieron están todas contaminadas por un fenómeno que es el voto avergonzante. Gente que no dice a quién va a votar precisamente por lo que hablábamos antes. Son dos actores muy desprestigiados, tanto el del gobierno Macri como Cristina Kirchner, sobre todo, y Alberto Fernández. Entonces hay mucha gente que dice, me da vergüenza decir que los voto. Pero también hay una especie de reflejo autoritario nuestro, y me baso en lo que dijo el doctor recién, que me parece interesante, en suponer que el que tiene más poder tiene más conocimiento. Entonces hay un número que Peña debe conocer, pero no lo revela, o hay un número que tiene Alberto Fernández que no lo está contando, y nos mienten. Creo que nadie sabe nada en este momento, y que vamos a saber más o menos cómo es la elección pasada a las 10 de la noche, tal vez a las 11, con una distorsión en el camino. Que es que en todas las provincias donde se adelantaron los comicios de gobernador, el recuento es mucho más fácil. Porque centralmente son dos boletas, o Macri o Alberto, y la lista de diputados. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, debido a que se eligen todas las categorías, pero además al corte de boletas, y la provincia de Buenos Aires es el distrito donde se juega a otra rareza, que es que la que más probabilidad después tiene de perder es la que mejor está en la opinión pública, que es Mario Genio Vidal, eso va a llegar mucho más tarde. Entonces la incógnita, lamentablemente, la vamos a seguir teniendo bastante tiempo más. Carlos. Sí. Oscilan las versiones entre un número X y un número Y siempre favorables a Alberto, de modo tal que el gobierno va a tener que resetear su expectativa y salir a buscar votos que no le fueron favorables. ¿Cuánto músculo, cuánta flexibilidad le adjudicás o crees que el gobierno tiene para salir a dar una batalla, digamos, para el 27 de octubre? En diversos escenarios, según la diferencia. Claro, los escenarios tienen que ver no solamente con la diferencia entre Alberto Fernández y Macri, sino con la diferencia que hay entre el 45% y Alberto Fernández siempre y cuando Alberto Fernández gane hoy, esta noche. Es decir, lo que va a estar mirando todo el mundo no solamente es cuál es la diferencia entre él y Macri, sino a cuánto está de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque se supone, y todas las encuestas indicarían eso, con la relatividad que tienen las encuestas, que Alberto Fernández tiene más probabilidad de ganar en primera vuelta que ganar en un balotaje. Es correcto. Tampoco eso es un dato absoluto. Supongamos que Alberto Fernández saca 42% de los votos, está a tres puntos de 45, pero no es lo mismo 42% con Macri de 41 que con Macri de 38. Claro. Y ahí lo que hay que mirar es cuánto sacó Labaña, cuánto sacó Esper, cuánto sacó Gómez Centurión, que se supone representan un electorado filo Macri. Cuanto más ajustado esté Macri en la elección, más va a apelar a esos votantes. Entonces acá viene una gran pregunta. Macri para tener el voto de esos electores. Lustó decía recién, la gente vuelve a pensar. Los candidatos también vuelven a pensar. Es decir, todos se van a mantener de acá a la primera vuelta o alguno desistirá porque le fue muy mal. La otra pregunta. Supongamos, estamos todos evaluando el terreno de las especulaciones, ¿no? Sí. Supongamos que la elección es muy ajustada y Macri juega con una desventaja acá. Así como en el 2015, Massa fraccionaba el voto peronista oficialista, si uno quiere. Por eso Durán Barba no quería juntarse con Massa porque decía, déjalo ahí que le está sacando votos a Jolie. Hoy La Habana da la impresión, está quitándole votos a Macri. Macri va a querer atraer esos votos en la primera vuelta. ¿Le va a alcanzar con la polarización natural de la demanda, digamos, con que el votante de La Habana va a decir, bueno, no tiro mi voto, se lo pongo a Macri? ¿O va a tener que conseguir que la polarización sea en la oferta? ¿Qué quiero decir? Lograr ofrecerle algo a La Habana y a su gente para que se bajen de la elección. Y cuando digo su gente estoy hablando de Graciela Camaño y de Marco La Habana, que es el primer candidato de diputado en la capital y ella es la primer candidata en la provincia. De acuerdo al dramatismo con que Macri mira la elección, a lo mejor no le alcanza con la polarización natural de los electores. Pero a lo mejor estamos diciendo una cantidad de pavadas y el resultado de esta noche es tal que a lo mejor ganó Macri o a lo mejor con muy poco Macri logra dar la sensación de que en octubre gana. Esto es crucial, Eleonora, Diego, para algo que le preguntaron al doctor recién y que el doctor trató de zafar con la respuesta, diciendo yo no hablo de economía. No le estaban preguntando por economía, le hablan de política. El gran objetivo del Frente de Todos, es decir, de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y ese peronismo, es hablar de política económica, hablar de la economía y no de corrupción, no de institucionalidad. Si el resultado de esta noche genera inquietud en el mercado y cambia la escena económica y produce un entorno económico para la elección de aquí a octubre, más negativo del que se vivió en los últimos dos meses, no es un problema solo de economía, es un problema de política el que va a tener Macri. Y va a desatar toda una discusión interna dentro del oficialismo acerca de la política económica. Carlos, es así porque esa cuenta de una presunta o potencial inestabilidad económica, hay que ver el electorado, esa cuenta, quién se la carga. Si el gobierno es capaz de decir, ven lo que ocurriría si asume Alberto y compañía, esta inestabilidad no es nuestra, es de ellos. Y si el electorado que estaba oscilante cree esto, por supuesto. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, porque la pregunta parte de la hipótesis de que todo el mundo tiene una gran sofisticación para entender los movimientos de la economía y sus causas. No sé cuánta gente sabe que gran parte de la estabilidad económica que tiene Macri se la debe a Donald Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos. En general, cuando las cosas andan bien, el responsable es el gobierno y cuando las cosas andan mal, el responsable es el gobierno. Habría un esfuerzo enorme para explicar que esto es derivado de la mala fe de los que quieren desestabilizar para obtener votos. Carlos, el número que sí es certero hasta el momento es el número de participación que hubo en estas primarias, que fue un 75%, calcadito igual a lo que sucedió en el año 2015, que todos ya conocemos. Después hubo un 6% más de gente, de ciudadanos que decidieron ir a votar en las generales y de ese 6%, 4 puntos se lo dieron a Macri. ¿Esto podría también darle de alguna manera un cierto alivio u optimismo al oficialismo, digo, al gobierno de Macri, en el caso en que no fuese buena esta elección? Sí, creo que sí. Desde el comienzo se pensó que un alto nivel de participación lo beneficia a Macri siempre, entre otras cosas porque así como el kirchnerismo tiene mayor atractivo frente al voto joven, el oficialismo tiene la preferencia del voto más adulto, que es el voto que cuanto más adulto la gente menos tiende a ir a votar. Entonces, cuanto mayor sea la participación, daría la impresión que más beneficia al gobierno. De nuevo, fíjate la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para interpretar lo que pasa esta noche. Es todo un sistema que tiene que ver con niveles de participación, cuánto sacan las terceras fuerzas, cuánto va a sacar del caño, porque lo que vale para la baña y Macri vale para del caño y Alberto Fernández probablemente, es decir, cuánto es el voto de izquierda al que puede ir a apelar el kirchnerismo después de esta noche. Y, insisto, el tema económico, porque aquí es una disputa entre dos cuestiones de esta elección. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Cómo fue el gobierno de Macri en materia económica? ¿Si Macri cumplió o no sus promesas como gobierno, como administración, como jefe de la administración, o si hay un repudio o no a lo que podríamos llamar los rasgos más desagradables del kirchnerismo? Esta es la gran discusión acá. ¿Cuál es el tema que va a prevalecer en la agenda? Por eso le asigno tanta importancia a la lectura que haga el mercado mañana. Es así, heladera o vela. Esto es lo que explica, dijo Ingeniora, un rasgo muy interesante de este momento. Nunca hubo en los últimos años, y habría que ver si hubo desde el 83 para acá, algún momento en que las consultoras de opinión pública argentina tuvieran tantos contratos en Wall Street o en Londres. Si esta es una elección, por el nivel de endeudamiento de la Argentina, por el gran negocio especulativo que significa comprar hoy acciones si Macri mañana está bien parado, mañana lunes, y por la disputa general entre populismo o no populismo, por ponerlo en términos muy vulgares, es una elección también con una dimensión internacional que pocas veces tuvo un proceso electoral en la Argentina. En ese sentido, Carlos, también un aporte más a la confusión general es que habrán leído el mercado el día viernes, que fue muy positivo y que algunos interpretaban como una encuesta o datos muy finos que les habían llegado. Bueno, se hablaba de una encuesta de poliarquía que había dado una diferencia de tres puntos a favor de Fernández en su última edición y que en una emisión especial, una edición especial del viernes, esta es la versión que más circuló, tampoco sé si es la verdadera, daban algo más parecido a un empate. Ahí está. Fue todo un debate sobre esto entre los economistas, los especialistas, acerca de qué es lo que hizo el mercado el viernes pasado cuando hubo una suba como de 6% de los papeles argentinos en la bolsa, etc. Bien, panorama absolutamente incierto y uno supone que deberás incluso esperar un poco más para ir dándole forma a tu columna que se publicará mañana aquí en La Nación. Este es mi problema esta noche y el problema de todos nosotros. Esperar hasta que tengamos números certeros, ¿no? Como decías vos al comienzo, lo mismo que decía Martín Lustó hace un ratito entonces en esta conferencia de prensa. Sí, claro, y sobre todo esperar a que pasen la provincia de Buenos Aires que es donde más rara es la elección, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación, así que creo que no te volveremos a interrumpir o sí, lo necesitamos, así que bueno, gracias por este tiempo y vamos a charlar con nuestros invitados. Gracias, Carlos. Un beso, hasta luego.